¿Tu WAFA no funciona en tu iPhone 8 Plus? Hola, bienvenido a mi canal. En este video, te mostraré cómo puedes arreglar el WAFA que no funciona en tu iPhone. Así que sin perder más tiempo, comencemos. Solución 1. Olvida tu red WAFA y vuelve a conectarla. Vaya a Configuración, desplácese hacia abajo, toque WAFA. Ahora toca el ícono del ojo, luego toca olvidar esta red. Después de eso, toque Olvidar y volver a conectarse. Solución 2. Apague el tiempo de pantalla. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque el tiempo de pantalla, desplácese hacia abajo, toque las restricciones de contenido y privacidad, apague el tiempo de pantalla desde aquí. Si aún tiene problemas, siga la siguiente solución. Solución 3. Cambia el DNS de tu WAFA. Vaya a Configuración, desplácese hacia abajo, toque WAFA, ahora toque el ícono del ojo, desplácese hacia abajo y luego toque Configurar DNS. Seleccione Manual, elimine el primer DNS, agregue un nuevo DNS, ingrese 8888, luego ingrese 8844. Ahora toque Guardar. Verifique este problema si está resuelto o no. Solución 4. Restablezca la configuración de red. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque General, desplácese hacia abajo, ahora toque Transferir o Restablecer iPhone. Ahora toca Restablecer. Después de eso, toque Restablecer la configuración de red. Pero tenga cuidado, porque restablecer todas sus...